El sabor y la frescura tienen un nombre, el Cejas, restaurante de mariscos con el típico sabor veracruzano, con más de 25 años sirviéndole a sus clientes los más exquisitos productos del mar, como langosta, pescados, ceviches, cocteles, langostinos, pilete, camarones, ostiones en su concha y mucho más. Con barra internacional para que acompañes tu platillo favorito con una cerveza bien fría, piñas coladas, margaritas o cualquier otra bebida de tu preferencia. Ven y disfruta de todo esto en un ambiente familiar, con la mejor atención y con música en vivo, ubicados dentro del Mercado 28 desde 1987. Te esperamos todos los días en la chiquita del Caribe, donde el sabor y la frescura tienen un nombre, el Cejas.